hola bienvenidos a mi canal en esta ocasión les traigo otros tres diseños con la técnica de pinceladas tengo realizados tres tipos de francés y voy a realizar lo que son tres flores aquí voy a comenzar con esta primera de tres pétalos en color azul y blanco y vamos a realizarla de esta forma ahora voy a pasar a hacer lo que es una flor negra negra con blanco por supuesto ustedes pueden utilizar los colores que tengan gusto yo me decidí por estos pero pueden usar los colores que ustedes deseen voy a realizar en este tercer diseño lo que son unos botones de esta forma y mientras vamos dejando que seque vamos a realizar lo que es la segunda mano en nuestra primera flor como ven es una flor de de pétalos punteados es muy bonita este tipo de flores muy básica y es solamente de práctica espero que estén practicando que estén todos los días así bien después bien dispuestas a practicar para que me les salga estas pinceladas como ven esta técnica es pura práctica practicar y practicar para que nos quede bien lindo y bien difuminado y que podamos realizar cada día diseños diferentes vamos a realizar aquí lo que son nuestras hojas para poder dar un poco de luminosidad voy a repasar lo que serían nuestros botones y hacer la segunda parte la parte de abajo para cerrar lo que son para que tengas esa forma de botón de esta forma sólo damos hacemos un segundo pétalo un poquito más abajo voy a agregar algunas florcitas algunas florcitas no algunas hojitas no me hagan caso ya saben que yo siempre me trago entonces ya es normal voy a realizar otras hojitas y como un poco más de luz para poder realzar y entonces vamos a hacer lo que ya es el delineado para poder definir un poco lo que son estos botones y como ven ya ha tomado la forma de botoncito que era lo que queríamos y voy a dar una segunda capa de pétalos en la parte de adentro de nuestra flor y así sería como nos va quedando esta flor en color negro hermosa y voy a realizar lo que es el delineado como les he mostrado en otros vídeos con la punta un poco más gruesa y terminando un poquito más fino de esta forma vamos agregando pintura negra y vamos haciendo lo que es nuestro delineado igualmente en la flor de esta forma empezamos en el centro de la flor y vamos hacia los lados tratando que las líneas nos queden lo más finitas posible aquí como ven ya estoy acabando con esta flor en color azul voy a realizar algunas líneas en color negro en la parte de adentro para dar profundidad y seguimos agregando todos los detalles que queramos agregar vamos a continuar delineando todo lo que son nuestras hojitas también podrían dejarlas sin delinear pero a mí me gusta siempre delinearlas para que se noten un poquito más pero igual las podrían dejar así vamos a agregar algunas líneas algunos arabescos lo que tengamos gusto para dar un poquito más de de realce a nuestro diseño voy a delinear también las hojitas de nuestros botones y así nos van quedando estos tres diseñitos espero que les esté gustando muchísimo que los estén practicando y vamos a continuar aquí lo que sería agregando un poco más de detalles ya saben que a mí me gusta hacer esos detalles un poquito bastante soy así como muy cargona me gusta cargar demasiado mis diseños voy a poner un poquito de brillo que ya saben que también me encanta el brillo un poquito de luz en el centro de nuestra flor y lo último que nos quedaría aquí sería agregar un poquito de luz en el francés porque siento que se me perdió un poquito y ya después terminamos con nuestro brillo y eso sería todo espero que les haya gustado un besito para todos chao muchas gracias